El comandante encargado del Distrito de Policía de Cartago, Mayor Luis Enrique Tobar, confirmó que por disposición de sus superiores estará en el cargo por lo menos hasta que pasen las elecciones y que además existe la posibilidad de que continúe como reemplazo del coronel Henry Moncadagón, quien pasó a ocupar el cargo de comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía en el Valle. Llevo un año aquí como comandante de estación y estoy relevando a mi coronel Moncadagón como comandante de distrito. Estamos en unos cambios institucionales por el relevo del comando del departamento y varias situaciones de índole institucional. Sin embargo, mi trayectoria institucional ha sido en el departamento del Quindío, he estado en grupos operativos donde tuve la oportunidad de estar en más de 15 departamentos en temas operativos. Posteriormente estuve en el departamento del Casanare como comandante de distrito, comandante de estación. Posteriormente salgo para acá, para el Valle del Cauca. Ya llevo tres años aquí en el Valle donde fui comandante de Palmira, de La Unión, de Anser Manuevo y ahora aquí en Cartago. Interrogado sobre los avances de las investigaciones sobre los restos humanos hallados hace algunos días en un sector de la Comuna 7, señaló. Hasta el momento no tengo el reporte de medicina legal, no sé en qué habrá, cómo va el tema de ADN porque ese es un trabajo de la fiscalía. Estamos esperando resultados y tenemos en estos próximos días una reunión con fiscalía para abordar estos temas. Indicó que aún no hay denuncias sobre la aparición de un panfleto intimidatorio que circula en el municipio del Cairo sobre una supuesta limpieza social por parte de un grupo anónimo. Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia formal de este tipo de panfletos, de documentos, sin embargo pues en comunicación con el comandante del Cairo y de Albán estamos prestos para recibir las denuncias y vamos a verificar la procedencia de este tipo de documento para poder esclarecer esta situación. Invitó a la comunidad a hacer las respectivas denuncias para que los organismos respectivos inicien las investigaciones. Las autoridades estamos prestas a recibir todo tipo de denuncias. El conducto más fácil para poder llegar a esclarecer esta situación es que se nos sea informado a la Policía Nacional, a la Fiscalía o hagan las respectivas denuncias por el aplicativo a denunciar de la misma Fiscalía General de la Nación para poder resolver y dar una línea investigativa y poder llegar a esclarecer estos hechos. Finalmente confirmó que antes de que finalice este año, Cartago contará con 52 cámaras de seguridad que fortalecerán el trabajo en contra de los criminales. Ya se está trabajando con el tema de las cámaras, ya hemos tenido varias reuniones, hay bastante adelantado con el tema de las cámaras, esperamos que para noviembre ya estén instaladas y funcionando.